Gloria al nombre de Cristo Hermano Alabado sea el nombre del Señor Bueno, estoy aquí dando la vueltecita Pero no estoy en lo mismo Estoy hablando un poquito más De cada cosa Porque el Maestro enseña Y todos los que son creyentes Reconocen que es Maestro Que sabe la palabra Ha habido casos acá hermano De mujeres y hombres que han llegado Me han contado su historia Ya divorciado O separado de cuerpo Pero quieren servir a Dios Quieren convertirse a Cristo Muy bien se reciben Siguen fieles, buscan a Dios Oran, ayunan Diezman Colaboran en todos los aires libres Y ustedes que se meten de verdad con Dios Hombres y mujeres Un día se me acerca Pastor Mire Yo tengo este problema Pero yo no estoy bautizado Quiero bautizarme Examinamos bien el caso Decimos usted se puede bautizar Gloria a Dios Pero tiene que mantenerse fiel al Señor Después me dice Pastor Ya me bauticé Estoy buscando a Dios Hago trabajo personal Voy por las calles Yo oro, yo ayuno Usted me ve en la iglesia siempre Pero todavía estoy joven Tengo cuarenta y pico Tengo cuarenta y pico Cincuenta años Yo quiero tener una esposa Porque la otra Ya se me fue Lleva ya unos años Aquí en la iglesia Dando frutos dignos De arrepentimiento verdadero Y de santidad Y consagración Dedicación Verdadera a Dios Yo tengo creo que más de diez casos De hombres y mujeres Que vinieron ya divorciados O separados Y que no quieren volver más Como pareja Pero quieren servir a Dios Pero llega el momento Que la mujer Comienza a sentir esa necesidad De tener un hombre Porque para eso Dios La hizo mujer Y para eso Dios hizo hombre En el antiguo testamento Dice que el levita Que era llamado A funcionar como sacerdote Tenía que ser irreprensible Ni podía tener defecto físico Es levita Es tuerto No podía ser levita O era levita Pero no podía ser ministro No podía estar trabajando En el templo No era reconocido Tenía testículos Magullados Y no podía tampoco Hacer que la esposa Saliera embarazada No podía ser levita Como sacerdote Es levita De la descendencia de Levi Pero no puede ser sacerdote Puede casarse Si se casa Porque se casa No hay problema Y que sigan aquí En la iglesia Buscando a Dios Aunque tengan esos defectos Pero acuérdense Que ustedes no son levitas Ustedes son peruanos O de Chile O de Ecuador O de cualquier otro país Y pueden tener Algún defecto físico Pero usted se puede casar Porque aquello fue para los Levita Era una familia especial Nunca hubo un sacerdote En el pueblo de Israel Que no fuera de la descendencia De Levi Porque Levi murió Pero los hijos de Levi Vivían y se casaron Y tenían hijos Y tenían hijas Y eran muy Estimadas por el pueblo Por ser hijas Del levita Del sacerdote Gloria al nombre del Señor Si puede darle gloria a Dios Dele gloria a Dios fuerte Alabado sea el Señor hermano Pero llega una mujer acá Se convierte Y después de un tiempo Que se quiere bautizar Ella dice Pastor yo tengo un problema Porque no todos los pastores Pueden conocer estas cosas Los hemos tenido aquí Los hemos tenido aquí Los hay pero no No enseñan Han dado enseñanzas Que no son correctas Y son reverendo Pero han dado enseñanzas Que no son correctas Han aconsejado a hermano O hermanas Y no han dado el consejo Y no han dado el consejo correcto Por eso el pastor aquí Se llama Rodolfo González Los demás que vengan A colaborar bien Pero el pastor Es el que decide Si usted puede o no puede ¿Por qué? Porque este pastor Tiene una experiencia De tantos años Tiene el bautismo Del Espíritu Santo Conoce bien la palabra Para hacer justo juicio Y decir Si hermano Usted puede bautizarse Si Pastor y no puedo casarme Porque yo estoy divorciada Gloria a Dios Ahí cambia la cosa un poco ¿Verdad? Pero se podrá Se podrá casar otra vez Hermana Bueno Si es que quieren ser Ministros No se puede casar Pero si no va a ser pastora O esposa de un pastor Porque si se casan Él no podrá ser pastor Porque es necesario Que el ministro El obispo Ya no levita De la familia que sea Gloria a Dios Peruana Cubano De lo que sea Si se quiere casar Gloria a Dios No hay problema Aquel hombre Me dio golpe Me hizo esto Te cogió un palo Y me lo metió Por la vagina Y me daba patada Y me daba golpe Hermano Yo tengo casos Que han venido aquí Mujeres Que a mí me ha partido El alma Junto con mi esposa La hemos atendido Y nos cuenta Cuantas cosas Le hacía el marido Como la pateaba La golpeaba Le partía la cara Se le ponían negros Los ojos Le rompía hasta los dientes Le daba patada Y un día Te cogió un trozo De madera Y se lo puso Por la vagina Mano terrible Terrible Una bestia Una bestia Y después de años De escaparsele A ese hombre Llega a la iglesia Y se convierte A Dios de verdad Entonces Una mujer joven Todavía Unos 40 años Gloria a Dios Y tiene hasta Hijo también Entonces me presenta El asunto Y yo no lo digo A la iglesia Para no crear Algún descontento Pero hoy Llega el momento De decirle Hermano Aquellos Que están divorciados Ya hace tiempo Y ahora están Consagrados En Cristo De hombre Usted es mujer Y la mujer Necesita un varón Y el varón Necesita ¿Qué necesita? ¿Está oyendo Hermana? Necesita Una compañera Una mujer Una esposa ¿Qué hago? La indago bien Averiguo también Y un día La llamo Digo Hermana Usted se puede casar Aunque está Divorciada Porque esto De que tiene que ser Marido De una sola mujer Es para ser Obispo Que es igual A ser ministro Levita Pastor Reverendo Gloria a Dios Entonces tengo que decir Bueno mire Ya usted está enamorado Del hermano Fulano Vengan con él Ustedes saben Que si ustedes Se unen En matrimonio O la situación Que ha tenido La hermana Se divorció Del hombre Que tenía Pero no pueden Ser pastores Ni siquiera Diáconos Quizás Si alguna iglesia Lo permitan Que sean diáconos Pero para tener Cargos como el Diaconado Que lo dice aquí También En este Capítulo 3 De primera De Timoteo Gloria a Dios Que deben de leerlo Todo bien Después porque Yo no quiero Cansarlos a ustedes Ni tampoco Cansarme yo Mucho más Porque yo no Dormía anoche Hermano Llegué a la casa Como a la Una y media Por ahí De la mañana Después de un Culto glorioso Y terrible Poderosísimo Llegué cansado Hermano Y nos pusimos Mi esposa y yo A orar Y a dar Gracias a Dios Y de pronto Apareció En los temblores Mi esposa Se acostó Así Entre la cama Y Y una Coqueta Que hay una cómoda La luna Con sus gavetas Ella se acostó En el piso Y yo me quedé parado Observando Todo el movimiento Oye Y no paraba No paraba Y seguía Un poquito más Y un poquito más Y bueno Señor Estamos aquí En la casa De tus siervos Y estamos aquí Guárdanos Gloria a Dios Hermano Alabado sea El nombre De Cristo Pero Tengo varios Casos Le digo No de hace unos días De hace mucho tiempo Y he tenido que decir Bueno hermano Te tienes que esperar Y tiene un hombre Que está con ella Ya Ahora Que dice Que es creyente También Pero que yo vi Que ni ella Era consagrada De verdad Ni él tampoco Venían para que yo Aquí de tonto Enseguida Los bautizaran Y se hicieran Miembros de la iglesia Ella es una chica Muy bonita Y muy activa Muy amable Ganando el corazón Del pastor Gloria a Dios Pero le dije No hermano Ustedes Aquí No pueden Bautizarse Ni pueden casarse Ustedes tienen Dos hijos Amén Ese hombre Tiene su mujer Y sus hijos Y yo no conozco La historia De él Completa Tampoco Ni tienen Tiempo Ustedes De convertido Aquí Ni frutos Todavía Gloria a Dios Y lo paralice Se levantaron El pie Estarán En otra iglesia Ya bautizados Para acá No Sin embargo Viene esa mujer Que el hombre La ha pisoteado La ha pateado La ha golpeado Le ha partido La cara Ha sufrido Tiene hijos Y hay un hombre Ahora Que es cristiano Que la estaba Enamorando Hablé con él También Le consideré El caso Y le dije Bueno hermano Usted está Entregado De verdad Usted Ayuna Usted ora De la Biblia Cumple sus obligaciones Conforme a la Biblia Si Pastor Y usted Igualmente Hermana Si Bien Esperemos Un poquito Más A ver Como arreglan El problema Con ciertos hijos Que tienen Que estén De acuerdo Ellos también Y entonces Ustedes Se pueden Casar Están Divorciados Los dos Él De otra mujer Ella De otro marido Y tiene Dos hijos Jóvenes Gloria a Dios Ustedes Se pueden Casar Pero no Podrán Ser Ni diáconos Mucho Menos Pastores Porque los Levitas Eran Levitas La exigencia Era muy Grande Gloria a Dios Fue una etapa Muy dura Pero muy Linda También Donde Dios Hizo Muchas cosas Grandes Entonces Los que están Divorciados Llevan un Tiempo Y son Fieles Y han Demostrado Fidelidad En la Iglesia Obediencia A la Palabra Gloria A Dios Pueden Casarse Pero no Pueden Ser Pastores Ni Tener Cargos En la Iglesia No Pueden Ser Nombrados Diáconos De la Iglesia Tampoco Puede Dar Gloria A Dios Hermano Alabado Sea Sea El Nombre De Cristo Si yo No le Hablara Más Nada De Esto Creo Que Hemos Hablado Bastante Fíjense Requisitos Para Para Ser Obispo Pastor Obispo Es Pastor Es Ministro Es Siervo De Dios Hay Requisitos Pero Pero Usted Es Un Miembro De La Iglesia Y Tiene Ese Problema De Que Tuvo Una Mujer Y Fornicó Con Ella Y Tuvo Tres Cuatro Hijos Se Casaron Y Luego Se Separaron Y Se Divorciaron Si Están Divorciados Ya Ustedes Vienen A La Iglesia Se Convierten A Cristo Dan Testimonio Un Tiempo No Es Que Llegaron Aquí Ya Los Vamos A Bautizar Y Vamos A Ser Miembro De La Iglesia No Primero Observamos Los Diáconos Y Los Hermanos Fieles De La Iglesia También Dice Pastor El Hombre Ha Cambiado A La Mujer Tremendo Buscan A Dios Oran Ayunan Diez Ofrendan Salen A los Aires Libres Hacen Trabajo Personal Con Las Hermanas Con Los Hermanos Si No Hay Problema Arreglen Sus Papeles Cásense En La Municipalidad Aquí No Los Vamos A Cazar Tampoco Se Casan En La Municipalidad Y Ya Están Casados Y Nosotros Particularmente Podemos Hacer Una Oración Ese Mismo Día Por Estos Hermanos Que Han Logrado Contraer Matrimonio ¿Me Están Oyendo Bien Pero Ni Dentro De Dos Años Ni De Diez Años Ni Dentro De Veinte Años Ustedes No Podrán Ser Pastores Pero Si Pueden Trabajar En La Calle Ganando Alma Y Trayéndolo A La Iglesia ¿Cuánto Glorifican A Dios Alabado Si El Nombre Del Señor ¿Qué Le Parece Esto Esto No Lo Habíamos Enseñado Antes Pero Hemos Conversado Con Varios Pastores Esto No De Aquí Sino De La Oficialidad Y Se Halló Que Si Era Correcto Esto Porque Los Levitas Se Podían Casar Cuando Ellos No Fueran A Ocupar Más Un Cargo Porque Eran Levitas No Pero Para El Que Era Levita Activo Gloria a Dios Ese No Podía Casarse Por Eso Para Ser Obispo Si Algún Era Obispado Pastorado Buena Obra Desea Pero Es Necesario Que El Obispo Sea Irreprensible Marido De Una Sola Mujer Hoy Hay Pastores Que Quieren Ser Como Salomón Si Hay Pastores Hay Pastores Que Yo Conozco Y Bien De Cerca Que Funcionaron Bien Sirviendo A Dios Al Principio Pero Luego Se Dañaron Se Le Metieron Los Demonios Y Tomaron Chicas Las Manoseaban Y Hasta Tuvieron Sexo Con Chicas Esa Gente No Tienen Cavidad Dentro De Esta Obra Aunque Sea Un Familia No Puede Gloria A Dios Digo Aunque Sean Familia Del Pastora No Porque Familia Del Pastores Hijo No 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 Ni Hijo Ni Sobrino Ni Pariente Que Haga Esto Pueden Ser Nombrados Pastores Sálvese Busque A Dios Arrepiéntase Ayune Ore Para Que Si Se Muere Se Vaya Al Cielo Pero Una Persona Que Ha Hecho Cosas Malas Y No Con Una Sino Con Varias Mujeres Como Vamos A Reconocerlo Como Pastor No Se Puede Hermano Y Un Pastor Que Enamora Hermanas P Sino T T T T T T T Gracias por ver el video